En más información, a pesar de las contradicciones sobre el lugar en donde fueron detenidos los presuntos culpables del asesinato de la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota, un juez oral determinó que su captura fue legal. Ante esto, familiares de los implicados acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tras señalarse inconsistencias en las detenciones de los acusados por los familiares, el juez oral Isidoro Edi Sandoval Lomé determinó recluir a Nora Rosana y Jordan por la magnitud que envuelve el crimen que se cometió en contra de la alcaldesa Gisela Mota Ocampo. En la audiencia, que duró más de dos horas y que por cuestiones de seguridad se realizó en una sala oral del penal de Tlacholoya, el juzgador Sandoval Lomé estableció que Nora y Jordan tendrán que permanecer en prisión por su posible participación en el homicidio de Gisela Mota y hasta el 8 de enero se determinará si continuarán o no en proceso judicial. La detención efectuada contra los imputados aquí presentes, tomando en consideración precisamente que los argumentos que vierte la defensora, partículas, serán para tomarse, si así los hace, en diversas audiencias, no en esta. En esta audiencia estamos verificando lo correspondiente a la legalidad de la detención, no así a la autoría o participación. Conllevan al de la voz a sostener esos indicios razonables por los cuales se pudo realizar la detención de los hoy imputados, ya que fueron señalados dos vehículos automotores y en la persecución de estos se encontraron objetos ilícitos como son armas de fuego. Incluso, según señaló la Fiscalía, dentro de este intercambio de disparos de armas de fuego, salieron dos personas que perdieron la vida con motivo de ese enfrentamiento que se realizó. En tanto, la fiscal Fabiola Yasmín García Betanzos señaló que los acusados llegaron a las 7.52 de la mañana a la casa de la víctima, ubicada en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Pueblo Viejo, en Temisco, para participar en el homicidio y después huir del lugar. Momentos más tardes, en una persecución policíaca, fueron detenidos en la calle Veracruz de la colonia Eterna Primavera del mismo municipio. En el entendido de que, sin perderlos de vista, como ya se dijo por los oficiales aprehensores, los hoy detenidos se encuentran precisamente en el lugar en el que finalmente son aprehendidos y ahí mismo se aseguran armas de fuego que muy probablemente se encuentren relacionadas con el hecho delictivo que hoy nos ocurre. Al término de la audiencia, la tía de Nora, María Lidia Hilario Ocampo, contradijo a la fiscalía y declaró que la autoridad fabricó la detención de su sobrina porque ella fue detenida a las 9 de la mañana en una casa que renta ubicada en el cerro de la colonia Las Palmas, en Xuchitepec, y no en la colonia Eterna Primavera, en Temisco. Al comentar que su sobrina se dedica a la venta de miel, piñatas y cacahuate, la señora Lidia Hilario explicó que su familiar fue golpeada por elementos y se le prohibió la comunicación con la familia durante su detención. Ella es su casa, vive en la colonia Las Palmas, tiene una casita muy pobre, señorita, es de láminas. Es una casa muy pobre, ella fue a hacer limpieza allá. ¿Cómo fue que la fueron a sacar? Eso no sabemos, ¿cómo? Porque según aquí la presidenta fue a las 7 de la mañana que la mataron a las 9 y media, la van a sacar ella de su casa. Ella fue a hacer su limpieza en su casa, señorita, no es justo, ¿por qué? ¿Quién dijo que ella? Ahora todo lo que dijo ahorita la licenciada es mentira. Es mentira que dicen que ella aquí con armas y que estos señoritas vayan a ver su casa, es una casa tan pobre que está. Y ella sus dos hijitos fue a hacer limpieza su casa. En la casa rural, donde fue detenida Nora Guzmán, ubicada en la cima del cerro, se aprecian en la puerta de la entrada sellos de la Fiscalía General del Estado, con fecha 3 de enero de 2016, desorden en el interior y exterior de la casa, así como un corral vacío. Cerca de la zona se observó una patrulla del mando único, y a decir de los vecinos, la vivienda estuvo resguardada por varios días por el ejército y elementos policíacos. Para En Serio Noticias, Salvador Urueta.